Hola amiga. Si necesitas organización en casa y no sabes cómo hacer, tranquila. Hoy traigo para ti 10 ingeniosas ideas que puedes copiar usando cestas de un dólar. Así que mira hasta el final, inspírate y manos a la obra. Te serán de mucha utilidad. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, y recuerda activar la campana de las notificaciones. 1. Organiza las superficies del cuarto de baño. 1. Usa una pequeña cesta y coloca allí lo que normalmente tienes regado. Puedes poner una pequeña toalla y las lociones que más usas o lo que quieras. 2. Usa las cestas como repisas. Esta es otra manera útil e ingeniosa de usar las cestas. Colócala en la pared y allí ordena todo lo que quieras fácilmente. 3. Usa las cestas en la cocina. Para tener más espacio y orden en la cocina, usa cestas en la pared. Allí podrás poner verduras, frutas y hortalizas. También cualquier otro utensilio que no quieras tener regados en casa. 4. Ordena los productos de limpieza. Usa las cestas y organiza en ella los productos de limpieza. De esta simple manera puedes tenerlos en un solo lugar, y además lejos de los alimentos. 5. Organiza los materiales de manualidades. Toma una cesta cualquiera de un dólar, para colocar allí los materiales que usas normalmente de manualidades y así podrás tenerlos a mano. Una idea fácil y útil. 6. Organiza los condimentos. En cualquier cesta de un dólar que tengas a mano, también podrás colocar los condimentos, granos, alimentos y especies que más usas en la cocina. 7. Ordena los productos de higiene personal. Una idea fantástica, fácil y sencilla para tener los productos de higiene personal en un solo lugar y a mano para cuando los necesites. Lo mejor es que puedes trasladarlos de un lugar a otro juntos cuando sea necesario. 8. Ordena tus libros favoritos. Toma una cesta, identifícala y allí coloca tus libros favoritos que ya leíste o estás por leer, para tenerlos a mano. Esta misma cesta también te puede servir como revistero. 9. Ordena los artefactos de belleza. Toma una cesta y ordena allí los artefactos de belleza como, el secador de cabello, la plancha, el rizador y todos los que quieras. 10. Alinea las cestas en la pared para algo útil. Coloca varias cestas en la pared, identifícalas y allí podrás ordenar todo lo que quieras. Será una manera súper útil y además económica. Ahora que ya conoces estas ingeniosas y muy útiles ideas, no pierdas la oportunidad de adquirir todas esas cestas de un dólar que veas en cualquier tienda. Gracias creadora por siempre aprender nuevas ideas y manualidades con nosotras.